Nos vamos con otra artista invitada nuestra. Nos llega una mujer muy fuerte y muy valiente y muy luchadora. Muy luchadora por la vida y digna de mucha admiración. Ella tiene un intenso currículum artístico y es una de las artistas cordobesas con una fuerza interpretativa asombrosa. Ella fue ganadora del concurso nacional de compra Ciudad de Córdoba en el año 2010. Y hoy la tenemos aquí. Ella lleva unos meses que no canta. Ella quería que estuviera aquí, de verdad. Y ella está muy nerviosa porque dice, Aurora, llevo muchos meses que no canto. Tú ya lo sabes. Y digo, no te preocupes, que lo vas a hacer perfecto. Y tú lo vas a tener a coger con un aplauso muy grande, muy grande, muy grande. Así que ella nos va a hacer un tema precioso titulado Loco. Así que vamos a recibir con eso. Con mucho cariño y un fuerte aplauso muy grande, muy grande para Juana Miralle La Malena. No sigas intentándolo. No voy a hacer un tema precioso titulado. No voy a hacerte caso más. Y toma nota mi gente todo. Nuestro amor tú lo has tirado por la borda. Y quemaste con tu fuego nuestras cosas. Estás loco. No quiero que me ames. Ahorra tu excusa. No quiero verte nunca más. Pagarás nunca del precio a tu aventura. Lo que has hecho es una estúpida locura. Estás loco. Estás loco. Derrumbaste los castigos que guardé siempre en mi alma. Has hundido nuestra barca. Has hundido nuestra barca. Y poderías nuestro amor. Pero el juego acabó. Loco. 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 Tú estás loco. Loco. ¿Qué has hecho? Loco. Tú eres un loco. Te odio por la fuerza de mi cuerpo. Loco. Loco. Tú estás loco. 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 ¿Qué has hecho? Loco. Tú eres un loco. Pero dentro de mi grito te rieron. Loco. 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 Recoge ya tus cosas. Tú sabes que te espera. Tres días ahora para ti. No existo. Date prisa porque ya te abrí la puerta. Márchate y no vuelvas la cabeza. Que estás loco. 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 Me encerraste en tu mundo. Y por hecho caminaba. Pero un día tu mentira. En mi alma se grabó. Y ahora todo acabó. Loco. Loco. Tú estás loco. 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 ¿Qué has hecho? Loco. Tú eres un loco. Te odio por la fuerza de mi cuerpo. Loco. Tú estás loco. Loco. ¿Qué has hecho? Loco. Tú eres un loco. Pero dentro de mi grito te rieron. Loco. Loco. Tú estás loco. 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 Dios mío. ¿Qué has hecho? Loco. 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 Gracias.